Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que no es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que no es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Si no en el alma no hace desilusión Por ese amor que me juraste un día Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Si no en el alma no hace desilusión Por ese amor que me juraste un día Tú me quisiste, tú me quisiste Es un dolor que no puedo padecer Que no se olvide Que no se olvide Que no se olvide Eso nunca podré hacer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Si no en el alma no hace desilusión Que no en el alma no hace desilusión Por ese amor que me juraste un día Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Que no en el alma no hace desilusión Por ese amor que me juraste un día Tú me quisiste Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Es un dolor que no puedo padecer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo resistir